Sobrevive más un pez fuera del agua que un asesor que se quedó sin prospectos. Las aseguradoras y las oficinas de desarrollo lo que hacen es exprimir como naranjitas el mercado natural. El beneficio de la prospección es que siempre tengas a quien visitar. Yo llevo 10 años y nunca se me han terminado los prospectos, jamás. Y solamente por estadística de haber visto a 10 personas, de haber dado muy buena asesoría, vas a encontrarte con que a 5 de estas no les importa lo que haces. Las ventas no se cierran solas, las tienes que cerrar, hazlo ahora. Hagámosle entender a las personas lo relevante que es tener seguro de vida. El que no tiene una meta, no tiene un porqué, va a ser víctima de circunstancias. Le echa la culpa a todos, menos a uno. Si tú quieres ser exitoso en seguros, desarrollate, busca el desarrollo que necesitas. Y esto por supuesto que sí te va a dar resultados solamente si lo aplicas. Si se queda como información, no va a pasar nada. Tú eres un superhéroe sin capa. Eres una persona que ayuda a las familias a protegerse. Con una pequeña aportación del cliente, le estamos dando una gran cantidad de dinero. En caso de vivir poco, en caso de vivir mucho o en caso de incapacidad de la persona que genera los billetes. Las personas deben de ver hacia adelante por lo menos 20 años. 20 años garantizar el poder adquisitivo o el ingreso de la familia. 20 años estar asegurados. Muy bien, bienvenidos. El tema de hoy es prospección 2024 para agentes de seguros. Vamos a partir de este punto. ¿Qué hacemos los asesores de seguros? Nuestra carrera como asesor está basada en una actividad clave que consiste en encontrar siempre con personas a quien visitar. Esta actividad es prospección. Te guste o no, es un tema que siempre vas a hacer. Los agentes de seguros siempre debemos de estar en búsqueda constante de personas que pueden ser nuestros clientes. Y algo muy importante, y se los he dicho siempre. ¿Quién puede ser un cliente tuyo? Si te dedicas a seguros de vida, toda persona que genera dinero, que trabaja y produce dinero, puede ser tu cliente. Y toda persona que esté viva, respirando y que genere dinero, puede ser tu cliente. Así que no me vengan a decir, se me acabaron los prospectos, ya no tengo a quien visitar, bla, bla, bla. Yo llevo 10 años y nunca se me han terminado los prospectos. Jamás. ¿Cuál es el beneficio entonces de la prospección? Mientras más prospectos tengas, vas a conseguir más entrevistas y tus posibilidades de tener negocios van a ser mayores. El objetivo de la prospección entonces es formar una cadena infinita de personas, determinar quiénes son y confirmar que tienen necesidad de protección para cubrir. En pocas palabras, esto va a ser una actividad que vas a hacer por el resto de tu vida, si tú quieres. Es una actividad maravillosa. Es una actividad que hacemos una trascendencia social con las personas, con tu comunidad, con tu país, donde quiera que estés. Nuestra actividad es muy importante para el desarrollo económico. ¿Saben ustedes que en Latinoamérica acabaríamos con la pobreza si cada pilar económico de toda familia tuviera seguro de vida? ¿Saben lo que es esto? ¿Vivirían ustedes y todo el mundo en mejores condiciones? El seguro de vida no es más que la aportación de una pequeña prima del seguro para estar protegido con una gran cantidad de dinero en caso de que no haya un patrimonio, en caso de que no haya una herencia. Eso hace el seguro de vida. Con una pequeña aportación del cliente le estamos dando una gran cantidad de dinero en caso de vivir poco, en caso de vivir mucho o en caso de incapacidad de la persona que genera los billetes. Las personas deben de ver hacia adelante por lo menos 20 años, 20 años garantizar el poder adquisitivo o el ingreso de la familia, 20 años estar asegurado. Y como las condiciones van cambiando las personas, pues les vas a vender no solo un seguro, múltiples seguros de vida. El beneficio de la prospección es que siempre tengas a quien visitar. Se hace un hábito la prospección y se hace un hábito siempre tener personas a quien llamar, a quien programar una cita, a quien asesorar y a quien vender. El 80% de las pólizas de seguro de vida las contratan personas con estas características. Personas de 30 a 45 años, casados con hijos, ingresos superiores a 40 mil pesos mexicanos o 2 mil 500 dólares mensuales. Que tengan buena salud y que tengas accesibilidad de contacto. Si tú quieres mayor efectividad, tienes que tirarle a un mercado medio, no bajo, ni tampoco te estoy diciendo que te vas a un mercado muy alto. Mercado avanzado lo desarrollas conforme ganas experiencia. Ahorita te pido que te enfoques en quien compra el 80% de las pólizas. Hazme caso e identifica a las personas con estas 5 características. Edad de 30 a 45 años, son casados y tienen hijos, ingresos superiores a 2 mil 500 dólares mensuales. Tienen buena salud y tienes accesibilidad para contacto. Puedes conseguir su teléfono. Ese es el mercado y ese es donde te tienes que enfocar. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuántas personas conoces? Y esas personas que conoces, ¿cuántas personas conocen? Como puedes ver, la prospección es una fuente interminable de clientes potenciales. Esas personas que conoces forman parte de tu mercado natural. Considera que es más sencillo entablar algún tipo de relación con personas con quienes se tienen relaciones, situaciones o intereses en común. Tengo una apreciable estudiante en Venezuela que se metió a una escuela para aprender a cocinar chocolate. Ya que se metió a esa escuela, tiene ahí conocidos y esos conocidos tienen conocidos. En la escuela de tus hijos, los papás de sus compañeritos tienen conocidos. Es interminable la fuente de prospección. Nunca va a acabar. Pero el secreto está en la suficiente autoestima que tengas tú, en el amor que detengas a la carrera y en la meta que tengas de venta. Si tienes una meta chiquita, no vas a hacer lo suficiente para lograrlo. Si tienes una meta mediana, va a haber veces que sí vas a hacer lo suficiente y va a haber situaciones donde no vas a hacer lo suficiente. Debes tener una meta muy grande para poder hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Prospección diaria. Acuérdate que los seres humanos somos seres de hábitos y son nuestros hábitos los que van marcando nuestros resultados. Si no desarrollas el hábito de prospectar todos los días, no vas a vender lo suficiente cada mes. Tu mercado natural son los miembros de la comunidad donde tú vives, compañeros de trabajo, amigos, maestros, familiares, vecinos. Casi todos los que tú conoces son personas de tu mercado natural. Ahora, ¿qué preocupación tienen las personas que tú conoces? Cuando yo te doy este nicho de mercado, quiero que entiendas que este nicho no tiene la suficiente cantidad de reserva por si pasara lo peor. ¿Ganas lo suficiente para pagarlos? Sí, pero apenas están iniciando la construcción de su patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que si vas con una persona con estas características, puede en su gran mayoría no tener aún una reserva económica para que garantice el futuro financiero de sus seres queridos. Eso es lo primordial que les puede preocupar. Nosotros deseamos proporcionarle a estas personas estas soluciones prácticas y simples que los ayudan con necesidades económicas que ellos tienen. Que los hagamos conscientes del uso eficiente de su tiempo y brindarles un servicio responsable, comprometido y profesional. Ellos necesitan de alguien de confianza que hable del tema del seguro de vida. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas nunca había tenido una asesoría. Esa es tu chamba y esa es tu labor. Que la gente sepa que a través de una asesoría les puedes asesorar para la compra de un seguro de vida. Garantizar los siguientes 20 años el bienestar económico. Esa es tu misión. Las aseguradoras y las oficinas de desarrollo lo que hacen es exprimir como naranjitas el mercado natural. Dejan por debajo y no le dan mucha importancia a marcar el hábito de prospección. Es tu labor como agente de seguros hacer esto que hiciste hoy. Invertir en un programa o invertir en una plática donde te digan que la prospección es la base de tu negocio. Sobrevive más un pez fuera del agua que un asesor que se quedó sin prospectos. Y se quedan sin prospectos por una sencilla razón. No los pidieron lo suficiente. Estrategias para que no te quedes sin personas a quien visitar. Del listado de personas que tienes debe de haber por lo menos 10 amigos a que no les hayas dado una asesoría. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Llámales y explícales que les quieres dar una noticia. Quieres contarle de tus metas, de tu negocio y quieres su punto de vista. ¿Cómo lo hacemos? Imagínate que le hablo a Damián. Hola Damián, ¿cómo estás? Te habla César Fernández. Ya tiene tiempo que no hablamos. Fíjate que me va muy bien en mi negocio y quiero comentarte lo que hago para que tú me des tu punto de vista y ver si puedo mejorar en algún punto. ¿Renunciaste a todo para entrar al negocio más rentable pero también al más difícil de consolidar? ¿Te exigen resultados pero no te ayudan y ahora te han dejado solo? Porque mereces una buena formación, un buen sistema, el mejor servicio y la mejor compensación. Permíteme ser tu mentor. Soy César Fernández y he llevado a cientos de asesores a la cima. Cuando estás con el prospecto, no le des la asesoría, no le pretendas vender. Explícale que tu negocio está siendo un éxito. Estoy ayudando a personas a proteger económicamente su patrimonio. Estoy creando patrimonios y herencias donde no las hay. Estoy evangelizando a las personas a través del seguro de vida. Estoy cambiando el futuro financiero de muchas familias, una familia a la vez. Y este año 2024 tengo una meta, una meta muy retadora. Tengo la meta de ayudar a 100 personas. Estoy muy feliz por esta meta. Si yo logro la meta me voy a sentir satisfecho, pleno y con el deber cumplido. Ayudo a personas que tienen matrimonios jóvenes. Ayudo a personas a crear un patrimonio para su futuro. Ayudo a personas jóvenes para que ahorren en un sistema de ahorro con interés compuesto. En una póliza que si pasa lo peor, una incapacidad genere dinero. En una póliza que si la persona vive poco, genera dinero. En una póliza que si la persona vive mucho, le genera mucho dinero. Eso es lo que hago y estoy muy feliz por eso. Lo hago a través de una asesoría. Ayudo a las personas a detectar la necesidad. Cumplo con mi labor de presentar soluciones. Y asesoro a las personas en la compra del seguro de vida. Eso es lo que hago. Las personas te van a decir, wow, me parece muy interesante lo que haces. Y ahí es cuando entra al juego la persona. Damián, quiero que juntos ayudemos a 10 personas. Recomiéndame con 10 personas para hablar de este tema. Tú me conoces y sabes lo profesional que soy. Tú me conoces y sabes que voy a hacer un trabajo muy profesional y muy bonito. Y sobre todo vamos a ayudar a estas personas. Dale estadísticas. Dile que X cantidad de personas no conoce el seguro de vida. Explícale que si toda familia tuviera seguro de vida, no sufrirían económicamente en el futuro. Te van a dar los referidos. Con 10 amigos o 10 personas que no les hayas dado la asesoría, pídeles por lo menos 10 prospectos, 10 referidos, 10 recomendados. Ahí ya vas a tener 100 nuevos prospectos. Y si quieres más, mira, 10 centros de influencia. ¿Quién es un centro de influencia? Es una persona que te tiene en alta estima, te aprecia y quiere que te vaya bien. También encuestas de mercado. Utilizas esta encuesta de mercado cuando ya no tienes a quién ver ni a quién asesorar. Esta encuesta de mercado la llevas a la calle donde haya personas y puedas entrevistarte con ellos. Pero únicamente para saber qué tanto conocimiento tiene del seguro de vida. Y si quisiera que le llamaras para darle una asesoría privada. Y por último, una estrategia también muy importante es hacer networking. Puedes adjuntarte a un grupo de networking para que te recomienden con sus propios clientes. De eso se trata. Son empresarios ayudando a empresarios. Otra es visitar algunas empresas y dar conferencias. Hagámosle entender a las personas lo relevante que es tener seguro de vida. Personas cercanas a ti. ¿Quién puede ser? Tus papás. ¿Con qué dentista van? Tu hermano. ¿Con qué mecánico va? ¿Quién es el contador de las personas? Todos ellos son prospectos para ti. Centros de influencia son esas personas que te tienen en alta estima y quieren verte crecer. Quieren verte tener éxito. Ellos son acomodados en algún giro, en su propio entorno. Son respetados y ellos pueden recomendarte con más personas. ¿Por qué no nos dan referidos? Punto número uno. Porque no le agregaste valor a la experiencia en la asesoría con las personas. No agregas valor en lo que tú haces. No creas una experiencia con las personas. ¿Sólo para venderles? No. Es una asesoría profesional. Las personas no solamente contratan un seguro. Contratan un asesor profesional en riesgos. Al momento de pedirlos, acuérdate de presentarte bien tú. Tú presentar tu negocio y hablar justamente de lo que nosotros hacemos. Hacer que te recomienden. Tú eres un superhéroe sin capa. Eres una persona que ayuda a las familias a protegerse. ¿Cuántos clientes les dicen a ustedes? Uy, ya va. Es que la situación del país está así. La crisis siempre ha existido, señores. ¿Sabes quién no tiene crisis? Quien se educa financieramente hablando. Cuando das una asesoría, pídele feedback a la persona. Oye, Damián, entiendo que la información que vimos te ha sido de valor. Sí. Oye, Damián, entiendo que la solución que te presento te hace sentido y te funciona tus necesidades. Sí. Oye, Damián, ¿qué te pareció mi asesoría y el profesionalismo? Bueno, entonces, Damián, te pido por favor, juntos lleguemos a más personas. Explícale a los clientes, al pedirlos referidos, cuál es el beneficio para ellos. Explícales el beneficio que vas a tener y que va a tener Damián al recomendarte personas. De verdad, a la gente le gusta ayudar. Y si no me crees, recuerda el último temblor en Ciudad de México o cuando pasa alguna catástrofe. Las personas se organizan para ayudar. A la gente nos gusta ayudar. Nos gusta sentirnos útiles. Debes de creer que lo que tú haces es bueno. Por último, ayúdale a las personas a pensar. Luis Rondón nos explicaba en la mañana que si un cliente le decía No sé a quién recomendarte, se agacha de esta manera y le dice Busca en tu celular de la A a la B y pásame 20 prospectos. Todos en el celular tenemos mil o dos mil o tres mil o cuatro mil o cinco mil contactos. Solo ocupas 10 o 20 y te los dan. Si no te dan 5, bueno, te dan 2. Si no te dan 10, te dan 5. Pero te los dan. Entre más pides prospectos o referidos, más te dan. Y al que no piden, hasta los que tiene, se le quitarán. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pregúntale a tu prospecto a quien diste la asesoría. ¿Te gustó lo que platicamos hoy? ¿Lo viste útil? Siempre espera el sí. Si te dice que no, pues ni de pibas referidos. Siempre espera el sí. ¿Sientes que el hecho de que Eduardo me haya referido contigo, Damián, nos haya beneficiado a los dos? ¿Sientes que fue de utilidad? Espera el sí. Perfecto, me encantaría saber a cuáles de las personas más cercanas a ti podríamos recomendarnos. ¿A quién de tu alta estima quieres que yo le regale un asesorio? A mí me gusta mucho hablar de esto. Tu negocio de seguros se trabaja con dos ciencias. La ciencia de la psicología y la ciencia de las matemáticas. La psicología estudia tu mente. Prepárala para las emociones que no te gustan como el rechazo. Debes de mantener tu mente pensando en los resultados, pensando en tu meta. Debe de haber un deseo ardiente. Un por qué. Un por qué voy a hacer las cosas cada día. Necesitas controlar tu mente. La otra ciencia, las matemáticas. Este negocio es de números. Te guste o no son números. Hablamos de prima, hablamos de retorno, hablamos de suma asegurada, hablamos de qué edad tiene el cliente, edad de contratación, cuántos años lo va a contratar, hablamos de números. Y como todo es números, debes de aprender esta gráfica, que es oro molido para quien lo entienda. Este embudo que te enseña que por cada 50 prospectos calificados que tengas semanalmente, vas a tener probablemente 35 llamadas exitosas. De esas 35 llamadas exitosas, probablemente 20 citas, 20 reuniones agendadas. Y sabemos que se cancelan, sí, sí. A ti y al más experto se le cancelan citas. De 10 citas reales que tú tengas cada semana, vendas o no, a cada cita, a cada persona le pides 5 prospectos. El objetivo es volver a pedir 5 prospectos a cada asesoría, para que vuelvas a tener 50 prospectos nuevos para la siguiente semana. Y solamente por estadística de haber visto a 10 personas, de haber dado muy buena asesoría, vas a encontrarte con que a 5 de estas no les importa lo que haces. Pero hay 5 personas que dicen, sí me interesa, pero tengo que platicar con mi pareja, con mi papá, con mi mamá. Pero de esas 5 personas que están interesadas, hay uno que está listo para suscribir la póliza y para pagarla. Debes desarrollar el talento para identificar quién es la persona que está lista para hacerlo, motivarlo y asistirle a la compra. Las ventas no se cierran solas, las tienes que cerrar, hazlo ahora. Hoy tienes salud, hoy lo puedes pagar, hoy es el mejor momento, hazlo ahora. No es presión, motívalo a que lo haga ahora. Por eso es que la tecnología no nos ha alcanzado en la industria de seguros y los agentes vamos a seguir conectando emocionalmente con las personas y vendiendo los seguros de vida. Por ende, vas a seguir ganando lo que hoy ganas. El que tiene una meta sabe lo que tiene que hacer y lo hace. El que no tiene una meta, no tiene un porqué, va a ser víctima de circunstancias. No hay prospectos, no tengo a quien ver, le echa la culpa al promotor, al director de agencia, a su upline, le echa la culpa a todos, menos a uno. Uno es el que debe tomar la responsabilidad de su negocio. Soy responsable de mi vida, de mis sentimientos, por mi crecimiento personal y de cada resultado que obtengo. Responsabilidad en la lección número 3 de Thinking Intro Results. Asuman esa responsabilidad, es tuya y de nadie más. Si tú quieres ser exitoso en seguros, desarrollate. Busca el desarrollo que necesitas. No esperes a que te lo dé la aseguradora, no esperes a que te lo dé tu agencia o tu promotoría. Búscalo. Y si estás cómodo con estas clases, bienvenido. Cada semana, esté con la garganta como esté, vamos a darte una clase que te va a servir muchísimo. Vamos a seguir ayudando y esa es la misión. Ese es mi por qué y esa es la razón por la que estamos ahorita ayudando a ustedes con esta clase. ¡Ey, agente! Recuerda que estás viendo el resumen. En fccoachingco.com puedes disfrutar del doble de contenido. Encuentra esta y todas las clases de escuela para agentes completas. Sin comerciales, sin cortes de contenido y con todos los secretos de la industria que no subimos a YouTube. Además, puedes formar parte de nuestro exclusivo chat de miembros. Busca el enlace en los comentarios de este video y comienza hoy tu verdadero viaje a la cima. La venta es una consecuencia de un proceso el cual es nuestro crecimiento personal, nuestra preparación, buscar los prospectos. Cuando nosotros internalizamos que cuando yo hago mi trabajo de manera correcta, que da el valor agregado y la gente se sienta bien con eso, por supuesto que la gente me va a dar a sus amistades. La gente va a empezar a fluir hacia ti porque la gente va a querer que tú le expliques. Si fuera fácil, mira, cualquier persona lo haría, pero te tienes que educar primero tú mentalmente, psicológicamente, con matemáticas y entender el propósito del seguro de vida. Si tú logras transmitir todo esto, no necesitas ese mágico instrumento de prospección porque tú eres la persona a quien refieren. Realmente la síntesis es hacerlo simple. Yo llevo en la industria 15 años, pero en algún momento me despié cuando las redes sociales pretendían ser el camino más fácil. Para las personas nuevas que estén comenzando en esta profesión, de verdad, retomar nuevamente lo más simple. Y un número de seguidores no hace el resultado en un profesional en seguros. Lo hace de esta manera. Vean el nivel de conciencia que tienen los alumnos y ven tanto valor. Y ya lo dijo él, no es por las redes. Las redes solamente es para que te vean y validen que sí te dedicas a seguros. Pero vender, eso es quemando suela, tocando puertas y, ¿por qué no? Tomándonos un rico café. Tengo tres años apenas en la industria. La pandemia y entonces, pues, no salía. Ayer fui a recorrer los locales y de esos recorrí como siete. De esos salieron dos talleres que pidieron cotización y un plan individual para retiro. Que ya el día de mañana vamos a hacer la solicitud y a cerrar el trato. Eres escéptico de eso, la verdad, te lo diré. Pues me atreví a hacerlo y funciona. Gracias por validar. Créanme que los consejos que aquí les damos. Señores, llevo 10 años vendiendo seguros. Y llevo 5 años formando a los mejores asesores. Lo que les comparto es lo que nosotros ya sabemos que funciona. No estamos experimentando. Salir a la calle, visitar negocios. Me está dando negocios. Me está dando pólizas. Me está dando clientes. Salgan, quemen la suela, visiten, háganse notar, dense a conocer. Y esto, por supuesto, que sí te va a dar resultados solamente si lo aplicas. Si se queda como información, no va a pasar nada. Aquí las cosas las haces tú, los cambios los haces tú y los resultados los creas tú. Que tengan excelente noche. Gracias. Chao, chao. Hola, soy César Fernández y te presento Thinking in True Results. Es el programa esencial para potencializar tu carrera en seguros. En un mercado competitivo, destacar y alcanzar metas es fundamental. Thinking in True Results es la solución. Proporciona herramientas para superar desafíos y diferenciarte del resto. Con un enfoque estratégico, desarrollo personal y gestión del tiempo efectivo, los agentes de seguros logran metas super retadoras y desarrollan sus habilidades. Resultados tangibles, retención de clientes y una renovada pasión por su trabajo. ¿Quieres llevar tu carrera al siguiente nivel? Thinking in True Results con FC Coaching ofrece un servicio personalizado y desarrollo continuo. ¿Cuándo podemos hablar más a fondo sobre cómo transformar tu enfoque y lograr tus metas? Yo soy César Fernández y he llevado a cientos de asesores a lograr el éxito. Y tú puedes ser el siguiente.